Buenos días a la gente, gente. Ayer estuve hablando con Angus, la cocinera de Café Bar David de Librilla, Murcia. Entonces pasé a la receta de arroz. Uno de los dueños de este restaurante es un gran cocinero. Y luego está Angus, que está en la cocina con él. Son los dos cocineros que hay. Entonces le pedí, como digo, una receta de arroz. Y me hablaron de los arroces. Tiene muchas especialidades en arroz. Me hablaron del arroz de marisco, del arroz con conejo, del arroz con esto, del arroz con otro. Y yo digo, no, 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 no. Me tenéis que dar una receta del arroz más básico que tengáis. El arroz más básico. Yo no tengo dinero. Y estamos al principio de mes. Y me tiene que durar el suero de todos los meses. Así que me tenéis que dar el más básico que tengáis. Esto es el pimiento morrón, que lo he pelado. Aquí tengo una serie peladuras para ir adelantando. Un trozo de pimiento, qué pelado. Y esto es una ñora que he limpiado. Vamos a esperar a que se nos caliente esto. Luego vamos a hacer un sofrito, como me dijo Angus, con una lata de tomate. Almería y Murcia, pero creo que tiene mucho tomate, le voy a quitar para nosotros que estamos atrás, eh. Almería y Murcia, junto con Murcia y Valencia, es la huerta de Europa, tanto en invierno como en verano. Voy por el casarro. Llega un hombre que es del sur y lo habla todo con la Zeta. Bueno, ya el cuello del casarro siempre me voy a cortar atrás. La ñora hay que freírla, pero tratar de que no se queme, sino luego amarga. Pues en fin, como iba diciendo, este es el sofrito que me dieron y la receta que me dieron años por hoy. Se reían cuando les dije que era pobre. Lo pobre de feliz. Así que vamos a tratar de hacerlo como Angus, que fue la que estuvo más rato al teléfono, me habló. Este sofrito, por lo visto, es muy típico allí con Murcia. Bueno, los trazos de pimiento ya los tenemos fritos. Hay que acostumbrarse de aquí para adelante a hacer cosas baratas y lo más barato posible. Porque tenemos que tener dinero para pagar ahora las autovías y las nacionales cuando nos sobren. Nos van a subir la luz, nos van a subir el gasoil, nos van a cobrar por las autovías, o sea así. Hay que ir preparándose para hacer las comidas con lo que nos quede en la navidad. Ya tenemos que darle, claro. Vamos a subir el pollo. El pollo hemos utilizado partes calmasas y luego partes que tienen guasa porque lo que vamos a utilizar va a ser agua. No lo vamos a utilizar caldo, va a ser agua. Entonces tendremos que salir algo del caparazón de atrás, algo como esta por ejemplo, como este que tenga hueso. Este tiene hueso, este tiene hueso, para que lo haga el calmito. Porque vamos a utilizar agua que vamos a poner ya, a poner el agua que no hace falta y le vamos a poner a calentar. Bueno, ponemos ya nuestro pollo frito y vamos a añadir el sofrito este que me recuerda, esto me recuerda a mi a una salsa que hay por ahí por agricante, que se hace mucho por agricante, que se llama calmereta. ¿Estamos? Y vamos a sofreír esto. Ya digo que está errado, por mucho por lo visto, mejor hecho, que yo lo voy a hacer. Se estila mucho, claro. Igual a los madrileños no les gusta porque los madrileños son unos tabernarios que están todos los días, bebiendo cerveza y comiendo, ¿cómo se llamaba eso? ¿Comiendo lata? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Berbaracho? Bebiendo cerveza y comiendo barbaracho, según decían estos días atrás algunos de nuestros políticos. ¿Qué pasada, no? ¿Qué clase política nos hemos dado? Nuestro sofrito va a estar donde ya, ¿veis cómo anda ya? Si recordáis… Andad no anda, creo que hay que ir quieto. Vale, pues está quieto, pero está casi hecho, mira. Sí, sí, sí. ¿Lo ves? Sí, lo veo, lo veo. Si recordáis habíamos utilizado para tres personas, la lata esta tiene 425 gramos, 240 pesos escurridos, tomate entero de pera. Ya hemos utilizado entre 180 y 200 gramos, o por ahí, no lo sé. Si sois 5, podéis utilizar la lata entera. Tenía un diente de ajo picado, digo, un diente de ajo que hemos triturado también, en crudo. Tenía la ñora que habíamos frito y tenía un puñadito de perejil. Ahora les voy a añadir una puntina de pimentón de nada, porque sabéis que la madrina al pimentón, pimentón dulce. Sabéis que la madrina al pimentón no le acaba de saltar muy bien. Y me viene ahí también un poquitín de colorante. Porque dice la madrina que quiere que esté amarillito, que tiene un color muy negro. Y antes de que se nos queme el pimentón, le voy a añadir el agua que ya está hiriendo. Aquí está la medida que le hace falta, ¿verdad? Sí. Y algo más que hemos echado, porque tiene que hervir. Como hemos dicho que hay agua, lo tendremos que dejar hervir unos 20 minutos por ahí, para que no haga el caldo. Entonces, la medida del arroz es esta, en torno a los 100 gramos por cabeza. Si en vez de agua hubiéramos utilizado caldo, antes de añadir el caldo, cuando añadí y antes o después de añadir el pimentón, podíamos haber sofrido el arroz, pero como no, lo que tenemos es agua, hay que dejarlo que hierva que nos hace caldo. Que nos haga algo de caldo, que si no luego no va a saber a nada. Voy a taparlo y lo dejamos que hierva sobre unos 20 minutos por ahí. El taparlo, medio taparlo para que hierva lentamente, es para evitar que se evapore mucha agua, porque estamos trabajando con agua. La hemos añadido un poco más para la cocción. Si sobra un poquitín de agua, no pasa nada, porque lo dejaríamos que se la absorbiera el arroz. Pero como nos falta, la hemos cagado. Como nos falta, la hemos cagado, porque a media cocción del arroz no puedes añadir simplemente agua. A esta altura, la madrina ya lo ha probado de sal y pimienta, por dos veces. Le ha echado sal y pimienta. No estaba conforme con lo mismo, con lo que yo había hecho. Te lo digo, te lo digo. Otra cosa, una pregunta. Si las lentejas, esto no me lo han dicho en Murcia, si las lentejas las lavas antes de echarlas al perajol, lavas las alubias porque no lavas el arroz. No es para que suelte almidón, que soltarás algo de almidón también, pero simplemente es para que suelte el polvo de la mecanización. ¿Estamos? Cariño, mira aquí el agua. ¿Veis como ha quedado el agua? Ya va a mañar el arroz. Y ahora lo tendremos siete u ocho minutos al fuego fuerte, cuando vuelva a coger ritmo, que no es lo que va a tardar. Está a tope, siete u ocho minutos al fuego fuerte. Después de llevar siete u ocho minutos al fuerte, voy a bajar el fuego para que tiempen. Y le voy a echar ya los pimientos. O sea, en un día tenía que haber tenido, haber de lo echado más después. Pero es que ya llevaba muchos cortes en el vídeo, eh. Esto no puedo hacer, esto es una ruina. Esto dura luego media hora. Lleva catorce minutos. Tengo aquí un paño humedecido. Todavía está algo duro. Está ardente. Pero lo vamos a dejar que se vaya cociendo con el resto del calor que le queda la cazuela. Cuando hace un arroz, son muchos los factores que intervienen en el resultado. El sofrito, los ingredientes que utiliza, la calidad de los ingredientes, la altura, el agua. Y otra cosa fundamental es esto, la paella. No es lo mismo que utilices una paella, esta antiadherente de aluminio, que utilices una paella convencional, la de toda la vida, de acero pulido. Lógicamente, la de acero pulido va a evaporar más el agua que esta, ¿no? Entonces esta quizá necesitaría algo de agua menos que la de acero pulido convencional. Vamos a ver esto, a ver cómo ha quedado. No está ni tan mal. Digo yo, eh. Que yo de arroz no entiendo mucho. No. Ahora es que dije el Enterprise. Ahora. ¿Dónde? Enterprise. ¿Tú cómo? ¿Como siempre? Poquito. Qué bizarco el Enterprise, eh. Dice que quiere poquito. Como siempre. Al haber lavado el arroz, como lo lavemos, se nos acortó algo el tiempo de cocción. También es que depende del fuego que... Ya está, ya está. Ya está. Quería poquito. También depende la cantidad de fuego que estés utilizando. Si es un rosco, si es vitrocerámica, si es fuego convencional. Si es esto. Arroz. Cariño, no me dicen nada. Nada. Dime algo. Que te vaya. Amo, es aquella que comamos los demás. Street by.